¿Cómo estás Cristian? Y como estaba enfrente de Blanca Nieves, traté de que cayera en la tentación. ¿Qué cualidades crees que tienes? Me gusta que tú como persona, con el carácter Snow White. Es difícil decir, es una persona genial, es un líder nacido. Sin duda una de las jóvenes consentidas de Hollywood y el look que se haga le queda perfecto. Hola a todos que vean Top 10, espero que te aprecien el filme, me encanta, estoy muy orgullosa de ello, por favor disfruta. Gracias. 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 Gracias.